Hola que tal amigos, yo soy Alan Ramírez y hoy es un día muy especial, muy importante para mí porque está cumpliendo años mi parcerito Otoniel Zapata con su canal de YouTube OZ Producciones Papá Dios te bendiga, te deseo lo mejor en este día, que compartas con toda la gente que te ama Gracias por apoyar a estos artistas de música popular y ser gran ejemplo para todos nosotros Te quiero mucho Otoniel, te lo dice Alan Ramírez, sírvalo pues